Para nosotros es sumamente relevante que los docentes, los equipos directivos, todas las comunidades educativas cuenten con esta herramienta concreta, que es sencilla, que tiene que ver con la sistematización de todos los contactos, los números de teléfonos que ayudan en situaciones de violencia. Venimos trabajando en cada ámbito escolar en relación a la convivencia, es un tema que nos ocupa, nos preocupa y nos ocupa, es un tema motivo de muchos proyectos que no solamente quedan en el espacio del aula, sino que trascienden los límites de la escuela y se trabajan con la comunidad y siempre desde el sistema educativo la disposición justamente a aportar a la sociedad misionera ese granito de manera para mejorar los aspectos de convivencia y sobre todo para prevenir situaciones de violencia que sabemos que suceden. Lo importante es visibilizarlas y saber cómo actuar en cada uno de los casos. Es muy importante este tratamiento teniendo en cuenta que se han viralizado algunos videos de chicos peleando en escuelas, afuera también. Sí, sí, sí. Esa conducta que tenemos muy común ahora en los jóvenes, en lugar de actuar para evitar situaciones de conflicto, hacerlo como una diversión y que trae consecuencias terribles en cuanto a la autoestima de cada uno de los chicos, no solamente los que son partícipes del acto de violencia, sino también aquellos que desde la mera observación también forman parte de esa escena violenta. Se trabaja muchísimo justamente tratando de demostrar que este tipo de conductas no conducen a cosas positivas, que más allá de lo que en el momento resulta una situación cómica, graciosa, quedan consecuencias en las personas, en la autoestima de la persona y también en los vínculos entre los propios compañeros. Además de esta situación de exposición extrema de los jóvenes, al ponerlo esto en una red social que tiene alcance ilimitado y que muchas veces cuando se trabaja posteriormente con los chicos, los mismos chicos reconocen que no llegan a dimensionar el impacto que esto tiene en la persona de cada uno de sus compañeros. Situaciones como esa, como también situaciones de violencia en el ámbito familiar, que también se repercuten en el rendimiento y en la convivencia de los chicos en la escuela, son todos aspectos que son importantes trabajar. Por eso cuanto más herramientas concretas tengamos los docentes como para poder llegar a prevenir estas situaciones y en caso de que se consuman estas situaciones, a saber cómo actuar, a qué número de teléfono llamar, a dónde recurrir concretamente para buscar ayuda mejor, porque esto nos ayuda justamente a avanzar en este camino de desandar, de desaprender conductas violentas y aprender conductas pacíficas y que promuevan la convivencia. ¿Cuál es la situación hoy, Ministra? Usted hablaba, bueno, que los chicos están trabajando y haciendo trabajos importantes. Bueno, en este contexto donde justamente por un lado se viraliza, pero por otro lado están tomando conciencia. Bueno, hubo un último caso también de un profesor, si bien no es violencia, es abuso, pero bueno, la intervención de un compañero que dijo, mientras otros filmaban, un compañero sacó a ese chico de esa situación, dentro de lo malo, digamos también lo bueno. ¿Cuál es el panorama que observan ustedes hoy? Nosotros tenemos una herramienta, yo lo decía hace un ratito, muy poderosa en la provincia de Misiones, que se genera a través de la ley de educación emocional. La ley de educación emocional establece que en todo el sistema educativo de la provincia de Misiones, en todas las escuelas de la provincia de Misiones, es obligatorio como contenido educativo trabajar la cuestión de las emociones. Eso nos atraviesa a todos, no solamente a los niños, a los jóvenes, sino también a los adultos, y por eso una de las principales tareas que está realizando el equipo de educación emocional Misiones es trabajar en talleres con los docentes. Estos talleres son importantísimos porque sirven como un espacio justamente para resignificar la importancia que tiene trabajar explícitamente cómo gestionamos las emociones en determinadas situaciones. Tenemos experiencia concreta de un montón de proyectos que se están desarrollando en distintas instituciones, en distintos niveles y en distintas modalidades. Todas tienen ese denominador común de abordar la problemática, que es un paso importantísimo. Y en la provincia de Misiones lo estamos haciendo como sistema, a diferencia de otras situaciones donde por ahí el esfuerzo es un esfuerzo individual o la intención de alguna institución aislada. Acá lo importante es esto, y va a marcar, para mí es una ley bisagra que va a marcar un antes y un después en relación a la convivencia dentro del sistema educativo. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestro sistema educativo se está expandiendo de manera exponencial. Uno de cada tres misioneros sí o sí está en la escuela en este momento. Entonces estamos hablando de casi 450.000 personas que están circulando por las aulas de las escuelas misioneras. Es un número importantísimo de gente, nos sentimos comprometidos los más de 30.000 docentes que estamos trabajando activamente dentro del sistema educativo. ¿Es una tarea titánica? Sí, es una tarea titánica, pero tenemos las herramientas para ir haciéndolo desde el nivel inicial. Entonces esto va a marcar realmente una diferencia importantísima en la calidad de vida de los misioneros que se va gestando desde las aulas de las escuelas misioneras.